Hola a todos. En este video les enseñaré cómo crear una cuenta para su iPhone y poder usar la App Store o entre otras cosas que ustedes desean. Nos vamos a ir a Configuración. Bueno, en este paso debemos estar conectados a Internet. Pueden ver que dice Iniciar sesión en tu iPhone porque no tengo cuenta. Presionamos encima. Como no tenemos cuenta, presionamos donde dice Olvidaste tu cuenta o no cuentas con un Apple ID. Presionamos Crear Apple ID. Ponemos nombre, apellido y la fecha de nacimiento. Nos va a mandar a esta ventana. Aquí nos pide un correo electrónico. Yo recomiendo uno que ya tengamos, como Gmail, Hotmail o Outlook, claro, que deben tener acceso porque nos llegará un código más tarde. Si no tienen, presionen donde dice No tienes correo electrónico. Los va a llevar a una ventana donde les pedirá sus datos personales para posteriormente mandarlos a esta ventana. Continuando, escribimos nuestro correo. Ahora presionamos en Continuar. Vamos a crear una contraseña. Bien, pueden usar la misma con la que entran a su correo de Gmail, pero yo recomiendo una nueva exclusivamente para Apple. Bueno, creamos la contraseña y la verificamos en el segundo cuadro. Importante, su contraseña debe tener una mayúscula, una minúscula, un número y de mínimo ocho caracteres. Bueno, ya que la escribimos, presionamos Continuar. Presionan Continuar si quieren usar el número que tiene su teléfono o bien usar otro, ya que nos llegará un código vía mensaje o llamada. Bueno, nos mandará a esta ventana y aquí meteremos el código que nos llegó vía mensaje o llamada. Ya que lo metemos, automáticamente nos mandará a los términos y condiciones y solo presionamos en Acepto. En mi caso me mandó nuevamente a la misma ventana. Tal vez a ti te pase lo mismo o no. Bueno, presionamos nuevamente Acepto. Automáticamente empezará el proceso y nos mandará a Configuración. Ya podrán ver que aparecerá el nombre de su cuenta. Nos pide verificar correo. En este caso presionamos y nos mandará un código a nuestro correo que usamos anteriormente. Si a ti no te aparece verificar, entonces no hagas nada. Presionamos en Verificar. Presionamos en Enviar código. Bueno, ahora iremos al navegador y entraremos a nuestro correo que usamos anteriormente. Pueden ver el correo. Anotamos el código que nos llegó. Volvemos a Configuración. Escribimos el código y una vez que terminemos de ingresarlo automáticamente comenzará el proceso. Nos va a mandar a Configuración y nos saldrá un aviso de Buscar mi iPhone ha sido activado. Solo presionamos OK. Volvemos hacia el inicio y abrimos App Store. Esperamos a que cargue. Presionamos Continuar. Hacemos que deslizamos hacia abajo. Nos salen si deseamos activar anuncios personalizados. Eso es decisión de ustedes. Yo los desactivaré. Nos sale que si deseamos activar la ubicación. Eligen la que deseen. Yo elegiré No Permitir. Ya estamos dentro de la App Store pero nos falta hacer unos pasos más. Si presionamos en Descargar alguna app nos pide que ingresemos nuestra cuenta que acabamos de crear. Ingresamos el correo y luego en Iniciar sesión. Ahora ingresamos la contraseña. Presionamos Iniciar sesión. Presionamos para descargar alguna app y nos sale el siguiente mensaje. Presionamos en Revisar. Elegimos nuestro país. Si es México así déjalo y acepta los términos y condiciones. Si eres de otro país pulsa encima del nombre del país y elige el tuyo. Bueno, ahora presionamos Siguiente. Tenemos que escribir nuestros datos personales donde dice Opcional no es necesario escribir. Bueno pulsaremos Siguiente y te mandará aquí a las apps. Pulsamos en Obtener. Ahora en Instalar. Nos pedirá ingresar nuestra contraseña para poder proceder con la descarga. Nos saldrá un aviso si deseamos ingresar la contraseña siempre o solicitar en 15 minutos. Si vas a descargar muchas apps en el momento, recomendaría que eligieras la primera opción para no estar ingresándola a cada rato. Nos sale un aviso de notificaciones. Es decisión de ustedes que elegir. Y listo, la app ya comenzará a descargarse. Eso quiere decir que ya han terminado de crear y configurar su cuenta de Apple para su iPhone. Eso sería todo. Si tienes dudas, coméntalas debajo del vídeo. Dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.